Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día martes en Buenos Días Nicaragua le doy esa pausa comercial y hoy tenemos el placer de tener por acá en el C a nuestros amigos de la Academia Coecan Hombo de Nicaragua con el cual vamos a platicar un poquito sobre técnicas de defensa personal y que mejor con su maestro hoy nos acompaña mi estimado Guillermo González que es uno de los alumnos con los cuales vamos a hacer esta pequeña demostración de técnicas de defensa personal para situaciones cotidianas que se pueden dar en el día a día y aspectos como usted tiene que reaccionar es por eso que hoy tenemos esta demostración de defensa personal mi estimado maestro, buenos días y bienvenidos un gusto y un placer como siempre tenerlos por acá en la revista y caballeros, bienvenidos buenos días, muchas gracias por la invitación te lo tenemos a hacer algo apropiado para la teleaudiencia ¿verdad? algo sencillo así es, vea, bueno y Nicaragua, obviamente gracias a Dios han venido bajando las circunstancias y situaciones de violencia o de situaciones de asalto en los cuales obviamente se miraba muy reflejado en otro momento pero esto es algo que lamentablemente se da en cualquier instante, en cualquier situación, en cualquier lugar y hemos visto como a nivel internacional ahorita lamentablemente se han dado bastantes sucesos como personas agreden a mujeres y lamentablemente ellas pierden la vida por estas situaciones entonces vemos como ahora muchas mujeres tratan de involucrarse en aprender técnicas de defensa personal hablemos desde ahí, desde ese punto para invitar por favor a todas aquellas amigas televidentes estamos en el mes de la madre, estamos en el mes en el cual celebramos a ese cervello que es nuestra madre pero que también hay que protegerla, cuidarla, recordarla que también ella se protege eso es lo bueno así es, así es por favor sí, lo más peligroso en la calle es el factor sorpresa ¿verdad? que nos atenemos a que se ha bajado, ha disminuido la delincuencia y entonces nos descuidamos nosotros desde que salimos de nuestra casa tenemos que estar atentos a todo a nuestro perímetro, estar pendientes de toda situación que se ve en la calle para las damas si vemos a una pareja, a un varón, a una dama el delincuente se va a ir más que todo por la dama porque entre comillas es la más débil, la más dominable y no es así mujeres pueden aprender a defenderse mejor que los hombres porque como también le digo esto es, el factor sorpresa también se lo puede llevar el delincuente porque él va creyendo que va a someter rápidamente a una mujer o algo y se lleva la gran sorpresa de la defensa de esa mujer y algo tan interesante es que muchas personas creen que esto se lo pasa en el casco urbano lamentablemente esto se da también más en el casco rural en el interior del país donde vemos como muchas pueden sufrir de agresiones no solo físicas sino también sexuales y lamentablemente esto es algo que hay que evitarlo hay que reducirlo, hay que totalmente erradicarlo y es por eso que se trata de instar a que las damas a que aprendan cualquier tipo de curso en lo cual sea para su defensa y su protección desde las niñas, adolescentes, adultas y también de la tercera edad en los cuales aquí hemos tenido la oportunidad de poder platicar con madres que ya están involucradas en defensa personal y son mujeres mayores de 60 años no hay nada para esto no, de hecho es lo que te iba a decir muchas personas nos dicen no voy a entrar a Jiu Jitsu porque ya soy muy mayor estoy gordito o incluso tengo alguna limitación física ¿verdad? ando en silla de ruedas o algo miren, para defendernos no hay reglas tenemos que defendernos siempre entonces nosotros le enseñamos la defensa personal pura y real para la calle para cualquier situación o como estés vos físicamente nosotros yo digo que lo peligroso de nuestro Jiu Jitsu es que es muy sencillo no te voy a estar enseñando patas voladoras que vas a tirar rayos no, es lo sencillo iba a decir lo que nosotros ellos no, pero nosotros sí las palmayulais que eran aquellas que daban en los 80 de este tipo de artes marciales que salían volando de una palmera a otra palmera pero obviamente muchos se crean en esa fantasía a pesar de que usted cabe ser algo tan importante y esencial el aprender defensa personal es básico es sencillo y obviamente es esencial porque te permite hacer una pauta a la defensión el pedir ayuda, el salir corriendo y evitar obviamente pasar una situación más difícil muy bueno lo que vos decís mire, en la defensa personal hay que evitar el peligro a toda costa ¿verdad? y no hagan nada que no sepan hacer lo material se puede reponer cuando yo enseño defensa personal en este caso para mujeres no puede traer a las alumnas porque están estudiando, están trabajando no pudieron pero yo les enseño que se van a defender rápidamente lo más preciso posible y salir huyendo del lugar correcto, correcto ok algo importante lo que usted decía pues hoy no tenemos practicantes femeninas de lo que es Jiu Jitsu pero eso nada tiene que ver la técnica la actuación y cuando la mujer conoce ya todos estos procesos perfectamente es lo mismo no hay una diferencia porque el golpe va a ser igual para poder detener y algo tan importante usted que la empresa que nos ha acompañado acá ha mencionado muchas veces el hecho de la estado mental el mantenerse en estado alerta pero también el poder saber actuar uno puede tener conocimiento pero si no tienes la capacidad de reaccionar porque te da miedo te paralizas de nada te sirve tener conocimiento porque eso es lo básico lo esencial así es y otro factor que hemos encontrado últimamente los maestros en artes marciales son los que se auto educan con Youtube digamos esas cosas es peligroso tienen que llegar a una academia cualquier academia karate, taekwondo, aikido, judo, jiu jitsu con su maestro porque nosotros visualizamos como se desplazan y vemos los errores en Youtube ellos hacen, copian y están las técnicas malas hemos visto muchas técnicas muy peligrosas que enseñan esa gente y es peligrosísimo es que virtual no se puede aprender lo siento mucho la técnica es personal así es hay que ir usted a una academia maestro, una demostración sí, vamos a hacer saludemos primero saludos ¡eh! ¡bues! pasa este chel es simple tiene buen aguante este chel nosotros en la defensa me agarran cuando me agarran yo yo me puedo zafar solo hago el pie para atrás y giro correcto voy a entrar ahí y ya entro con una llave más complicada así es que eso lo hago yo pero en la calle a mi me agarran ¿verdad? y para mi es mejor que el me agarre o la persona me agarre solo usamos las técnicas las técnicas son estas acércate más lo agarro en vez de buscar como zafar me agarre lo más duro o busco una presión giro ¿ve? y ahí cuando el toque es porque le está doliendo ¿ve? así es mira que fácil ¿ve? ahí lo bajo le damos es una presión que para muchos puede ser que es esa técnica pero las damas la pueden emplear y le está haciendo una presión que le pueden directamente fracturar lo que es la parte de la mano cuando él está tocando está a un pelito de que se le quiebre la muñeca la muñeca ¿ve? entonces también vemos en el caso de mujeres ¿verdad? que son agredidas agredidas ¿verdad? yo puedo agarrarlo acá ok lo jalo ¿esta es la inversa a otra técnica? esta era por afuera ahora es por dentro ok yo lo agarro y lo jalo hacia acá ¿por qué? porque él me quiere tocar la cara y él va a ser más difícil porque está cruzado ¿verdad? y aunque la parte de esa técnica está ahí está imposibilitando que se mueva si mire que fácil estamos acá uno lo jalo y agarro lo que él me está presentando ¿ve? ahí está y otra ventaja que tiene la mujer es que pueden emplear también todo lo que andan exactamente vamos hablando de bolsos de sacones las uñas morder yo les digo que usen todo es cuando está la pierna recta yo puedo entrar acá directo y entro aquí de lado adiós rodillas para quebrar la rodilla exactamente adiós ¿estás preparado? bien trabajo no te preocupes vamos a mandarte un subsidio entonces seco su H entonces también están las barridas ¿verdad? yo hablando de que se va a ir más si barrerlo correcto quizá a mí le decimos a la extremidad anterior si lo hago de frente no me sale muy bien yo tengo que hacer un taizadaki que es una salida de lado y yo barro aquí donde yo le él porque estaba preparado y sabía obviamente porque se le avisa de que viene esa técnica pero el que está en él no sabe exactamente es una caída si caída o pierde el equilibrio entonces yo entro acá y si no cae no importa porque ya ahí está en una posición ¿qué se llamaba? donde mira que fácil ahí va ahí llegó ahí llegó esta técnica para defender para que usted le viente usted caballero pues evite una agresión y perfectamente pueda obviamente buscar ayuda ok estamos viendo que esto es práctica o sea esto es práctica y practicar la práctica es el maestro es por eso ahí ya te salve hombre ¿cómo puede hacer mi estimado maestro para poder contactar con ustedes el poder tener estas clases el poder llevar estas prácticas y obviamente el poder tener la asesoría de ustedes sea como familia sea solo para los mujeres o para el caballero por favor si de hecho este septiembre voy a cumplir 48 años de practicar de edad no de practicar artes marciales tengo 60 empecé a los 13 años estamos ubicados aquí calle 27 de mayo de la cst una cuadra al sur 20 varas arriba aquí nomás aquí nomás cerca y nuestro teléfono whatsapp es 76040212 kioshi guillermo gonzález excelente mi estimado kioshi muchas gracias un gusto un placer siempre tenerlo por acá mi estimado siempre un gusto gracias por estar acá un placer siempre por estar por acá me tiene una resistencia tremenda que bárbaro amigo que bárbaro amigo televidente aproveche acérquese reciba estas clases estos cursos sea para usted para su familia para sus hijos usted caballero es muy importante tener todas estas técnicas que pueden necesitar una situación más grave agradecemos como siempre a la academia eco de canjón de nicaragua que nos está acompañando como sepa el kiochi Guillermo gonzález y su alumno haciendo esta demostración nos vamos a una pausa y vinimos con saludos re ois ois reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni